Bueno, yo soy Marcela Martín, voy como candidata a segunda concejal de la Unión Vecinal. Tengo un hijo, tengo mi esposo y soy auxiliar del CEF número 18. Bueno Marcela, ¿por qué decidiste participar en política y por qué decidiste integrar la lista de Unión Vecinal? Mirá, mi trayectoria es larga. Ya es la tercera vez que participo en política y con la Unión Vecinal. Elegí la Unión Vecinal porque es un lugar donde hay gente que no tenemos una distinción. Somos vecinos y vecinas. Tenemos radicales, peronistas, hay gente de todo tipo. Y bueno, me gusta mucho la política. Me gusta acompañar a Pedro porque creo que es una gran persona. Y nuestra idea de poder llegar al Consejo Deliberante es porque necesita Trenquelauque en un cambio de gente. Marcela, ¿cuál crees que puede ser tu aporte desde el Consejo Deliberante? Mi aporte, bueno, nosotros lo que queremos es escuchar a los vecinos y a las vecinas cuáles son sus necesidades y tratar de poder ayudar en todo lo que más podemos. Gracias. 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 Gracias.